Boxeodealtura.com visitó el gimnasio del entrenador Jorge Rubio en Miami, donde entrena una de las principales promesas del boxeo cubano. Me refiero al talentoso prospecto Jairon Elmajazo Carras de solo 20 años, cuyos inicios como boxeador datan de su tierra natal, Cuba, desde los 8 años. Su récord en el boxeo amateur supera las 80 peleas y en estos momentos ya cuenta con 9 peleas en el boxeo profesional. El próximo 14 de diciembre será su próxima pelea en Miami. Sabemos que tienes una pelea el 14 de diciembre y esperamos que pongas tu récord en 9 victorias y una tabla. Sabemos lo controversial de aquella tabla cuando aquel empujón que te contaron como caída y también sabemos que en ese momento el jurado no se comportó a la altura. Fue muy controversial, son los riesgos que se corren en el boxeo profesional. Ok, ¿piensas seguir en los supergallos en las 122 libras o piensas moverte a otro peso? El propósito de nosotros es convertirme campeón en 122 libras y después seguir moviéndonos a las 126 libras después más adelante. ¿Piensas obtener un título latino próximamente, correcto? Exactamente, así mismo es. Bueno, Jairo, ¿y qué me puedes decir de tu segundo papá? Como le dices tú, me refiero a Jorge Rubio, tu entrenador. Bueno, creo que es un entrenador muy bueno que me ha ayudado muchísimo en mi carrera amateur y profesional y fuera del ring y adentro del ring creo que es una figura para mí y como tú dices, mi segundo padre. Y estoy muy contento y orgulloso de seguir entrenando con él y yo sé que vamos a llegar a hacer grandes cosas en el boxeo profesional los dos juntos. Bueno, Jairo, muchas gracias por cedernos tu tiempo. Boxeo de altura te desea que coseches los más grandes éxitos, te desea que se cumplan todos tus sueños tanto desde el punto de vista personal como deportivo. ¿Qué mensaje le enviarías a tus fans, a esos fans que tanto te apoyan y por supuesto a la gente de boxeodealtura.com? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, mi mensaje sería que sigan apoyando mi carrera a pesar de que es una carrera corta pero vamos a hacer cosas grandes en el boxeo. Les quiero dar las gracias a todos por el apoyo que me han brindado hasta ahora y que sigan brindando ese apoyo a mí y a los boxeadores cubanos que también deberían de seguir el boxeo cubano para que siga avanzando en la Florida y hacer cosas grandes. Muchísimas gracias a boxeo de altura por todo el apoyo que me está brindando y un placer estar el día de hoy presente aquí con usted. Bueno, gracias a ti de nuevo y te saluda boxeodealtura.com. Muchas gracias.